Sigue temblando un poquitito, no se asusten, vamos a esperar, les doy la hora, 7 de la mañana a Chihuahua, 7 de la mañana a 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.